Crimon y Río son dos hermanos bogotanos que vienen trabajando juntos en proyectos musicales. Gusto que los une o los complementa para sacar a la luz nuevos sencillos. Amigos especiales, canción interpretada por Río, pero en la que Crimon aportó mucho en su estructuración. Toda la idea nació en el estudio, de esta amiguita especial que tú tienes, con la que te empiezas a enamorar, te empiezas a involucrar. Todo el equipo de trabajo, obviamente aquí está Crimon, trabajamos con otros artistas que nos colaboran en CR Music y todo el equipo de trabajo, que es la compañía, hicimos todo el video, hicimos la canción completa, hicimos la producción, la mezcla, el máster. En Vienes y Te Vas se demuestra el talento desde la parte vocal que tienen los dos hermanos, quienes demuestran que su trabajo en dúo es tan bueno como su trabajo individual. Ambos tenemos también música aparte, pero esta canción ha sido como el sencillo de Río, como para disparar como la carrera también del individual, pero también nosotros hacemos temas juntos y Vienes y Te Vas es un tema que decidimos otra vez como unirnos, nos hacemos como separados, pero entonces Vienes y Te Vas es como otra vez la reunión de Crimon y Río para demostrar que individual o también en combo sacamos un buen material. Tanto Amigos Especiales como Vienes y Te Vas ya tienen video oficial en YouTube, los cuales ya cuentan con alrededor de 27.000 y 146.000 reproducciones respectivamente. Además, en ellos se demuestra no solo su trabajo como artistas, sino también como productores, entregando a sus seguidores un contenido completo. ¿Cómo están mi gente de CNC Noticias? Quiero invitarlos a escuchar Amigos Especiales y Vienes y Te Vas, está buenísima, les va a encantar. Somos Crimon y Río y espero que les guste mucho el trabajo que estamos haciendo. En redes sociales los pueden encontrar como arroba Crimon y Río oficial y toda su música ya se encuentra disponible en las principales plataformas digitales.